¡Hola! Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a grabar un Get Ready With Me, pero para grabar un vídeo de YouTube aquí en casa. Es domingo y estoy con estas pintas. Así que he dicho, oye, pues ya que tengo que grabar, son las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde veremos el proceso de todo, de todo el show. Y nada, pues estáis conmigo un ratito, así que sin más negación, ¡comenzamos! Estoy para meterme otra vez en la ducha. Voy a hacerme un moñete, me maquillo, voy a lavar los dientes, me maquillo, y es que estoy para meterme en la ducha otra vez, y ya luego decido a ver qué hago yo con estos pelos. Tengo el pelo súper largo, o sea, súper largo. Me tengo que inspirar, porque no sé muy bien qué hacer medio de maquillaje hoy. Voy toda de negro, eso sí que era todo claro. Que quería ir de negro, o toda de negro, la parte de arriba de negro, porque llevo pijama. Entonces tengo aquí la camiseta, y sí, creo que me voy a hacer una sombra, así potente, y ya está, porque como voy de negro, seguimos. He tenido que abrir la puerta, porque es que me voy a... Pero como hace tanta calor, he abierto el aire, acondicionado, o sea, es que no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, pero me va a dar algo, ¿eh? De verdad. Al final, bueno, a ver si está la camiseta que me voy a poner. Tengo un agobio. Esto a veces pasa. Claro, da un poco de palo. Según aquí habrás ponerte a grabar, pero es lo que hay. No pasa nada. La semana que viene lo agradeceré, porque este vídeo sale el sábado que viene, ¿vale? Es domingo, pues sale el sábado que viene. Entonces yo pues lo agradezco, porque así pues voy tranquila toda la semana, el viernes cuando llego a casa, no estoy pensando, graba, 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 que necesitas un vídeo para el sábado, entonces ya está. ¿Me da palo? Sí. ¿Qué hay que hacerlo? También. No pasa nada. Pues estoy sola, estoy tranquila, no tengo agobios, y voy a grabar. Y además me hace mucha ilusión este vídeo, también tengo que decirlo. Y me acabo de sacar una cana, yo no tengo muchas canas, pero ahora, ahora ya llevo un añito más o menos, que pues me sale una por aquí, otra por aquí, y ¿sabéis lo que hago? Me la arranco. Sí, 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 sí. No está demostrado que salgan siete más, ni cosas de esas. No está, no hay ningún estudio. Sí, 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 ya lo tengo yo mirado esto. No hay ningún estudio que lo diga. Yo lo hablaba esto con mi hermana peluquera. No hay ningún estudio. Por lo tanto, cana que veo, cana que la saco. No pasa nada. Y además me sale otra así, aquí. Como así, como, como, como así, como, como el cuerno de un dinosaurio. Así que yo, de verdad, la saco, y ya, pues el mes que viene, cuando me vuelva a salir, pues ya está, porque vuelva a salir. Pero vamos, estaba así mirándome y digo, ¡uh! Pero blanca, blanca y larga. Horroroso. Esto va cogiendo forma, ya. Va cogiendo tonito. Esta mañana, estaba ahora pensando, madre mía, lo que hace un poquito de make-up, bueno, un poquito, un pocazo. Yo esta mañana me levanto con una cara y de verdad que, bueno, después de hacer deporte y tal, me he duchado y mira, yo tenía una cara que digo, es que no, no puedo con tu cara. Yo a mí misma. Pues me he puesto, oye, un poquito de corrector. Me he hecho un poquito la raya marrón. Me he puesto lo de las cejas, ¿no? Esto de las cejas. Y un poquito de bálsamo. No, ya era otra cosa. Eso ya era otra cosa. De verdad que el make-up a veces, a mí me encanta y no me cuesta, no me da pereza cada mañana maquillarme. Me encanta. Pero es que a veces es necesario, ¿eh? Yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué necesidad de ir con la cara así todo el día? Yo, a mí misma. Yo, verme a mí misma. Pues no, no hay ninguna necesidad. Y estoy en unas posturas en este vídeo, pero es que hace mucha calor, mucha calor. Y entonces me estaba acordando ahora, cuando me decís, qué guapa, para ver, no sé qué, tal. No os equivoquéis. Nada, del montón. Lo que pasa es que, claro, el make-up, ostras, es que es una pasada. Al final, claro, te tapas imperfecciones, te corriges un poco la ojera, el rimel, que es una maravilla. El rimel con la pestaña, el colorete. El colorete también siempre ahí da el toquecito. El make-up ayuda, el make-up ayuda. Y ya está. Y es así, es que es así. Que tú puedes ser mona y tal y cual, pero que te pones un poquito de make-up y, oye, lo multiplicas por dos. Eso es así. Esta máscara, pues, es impresionante. Esta de MAC. Impresionante. Estoy impactada del pestañote que parece que llevo pestañas postizas. Bueno, a mí me da esa sensación. Yo, yo es que me las veo espectaculares. ¿Qué opináis? Es que me parece impresionante. Impresionante. Me encanta, ¿eh? Me encanta. ¿Ves lo que decimos? Bueno, es cara. Sí, claro que es cara. Porque esta máscara, además, es la mini. ¿Y cuánto me costó? Si me parece que vale 20 euros. Pero es que es una pasada. Es una pasada. Sí, creo que volvería a pagar los 20 euros. Creo que sí. Madre mía. Qué bonito es el iluminador. Estaba pensando, vale, el que más me he puesto es el de Freshly. Es verdad. Os lo dije el otro día. Pero, lo tengo por aquí. Este es el segundo. Este es el segundo. Este es el terracota. Este es el segundo. De Gerlaine. Esto es un sí. Algunas creo que lo habéis comprado. Esto es un sí. Es un color así como bronce. No es dorado. Es que no... En el espejo se ve diferente. Uf. Es muy bonito. Muy bonito. Y cuando tienes, pues eso, un poquito más de tono. En verano es que... Bueno, primavera, verano. Qué bonito es. Me encanta. Y huele, de verdad. A veces me viene el olor y digo, mira, si pudiera, si pudiera, de verdad, le metía un bocado. Me encanta, me encanta que huela así porque te lo aplicas y te viene ese aroma. Te encandila, te encandila. Este iluminador... Me encanta. Voy a darme solo un poquillo y lo que veo así más... No me estoy pasando mucho la plancha. Pero que tampoco quiero dejarlo a la silla lo loco. Definir un poquillo alguna punta. Ya sabéis, que no me voy bien. Sí que me tengo mucha gracia. Entonces, entre lo largo que está y que no tengo gracia... Por eso no he sido tan feliz yo este verano con el moño. Qué felicidad. Sin tener que pensar ni hacer nada. Bueno, más o menos. Ya está. Ya me iba sin poner un poquillo de colonia. Que diréis, ¿y por qué te pones? Si vas a la habitación... Pues sí, un poquito de colonia fresquita. No sé. Son costumbres. Me parece, si no, que me falta algo. No sé. Que a lo mejor diréis, pero no está bien de la cabeza. También puede ser. Pero es como que... Oye, yo ya estoy ahí sentada. Me va viniendo mi olorcita. A mí me gusta. Me gusta. Ya está. Me he acostumbrado. Y ahora ya, pues... Pues para grabar que me he hecho colonia. La más fresquita. La más fresquita. Esto me lo llevo. Me tengo que llevar todos los botingues. Esto que estaba apuntando. Unas cosillas. Y todo esto. Pues me lo llevo. Pues a la habitación. A la habitación. Que ahora vais a ver. Bueno, así está el chiringuito hoy. Hay todos los productos. Que ahora los tengo que sacar. La libretita. Pues esa libretita con cosillas. Con cosillas que no se me pueden olvidar. Y pues aquí luego pongo el móvil. Mi móvil con el que estoy grabando ahora mismo. ¿Vale? Y el micro. Yo me siento aquí. Creo que voy a abrir. Porque no sé si entra mucha claridad. Si no tendré que poner el foco. Y por aquí. Una de las cosillas que me dan muchísima manía. Es que se vean los enchufes. Entonces yo lo coloco estratégicamente. Luego miro en el móvil. Que no se vean los enchufes. Porque me pone nerviosa. No. Lo siguiente. De verdad que me pone muy nerviosa. Entonces. Bueno. Ahora cuando me ponga a grabar. Veré realmente. Pues si no se ve. Ese maldito enchufe de ahí. No, no. Pues. Yo creo que la luz está bien. Esto. A veces hasta demasiada luz. Una cosilla. Esto. Que es. Cojines. Cojines. Esto que me pone también. Ni un cojín. Yo creo que ya está. No se ve nada. No se ve nada. Pues ya está. Ahora ya empezaría a grabar. De hecho. Tengo que empezar a grabar. Estoy como mentalmente pensando cosas. Hasta que le doy. Al rec. Y ya está. Vamos a ver si me sale bien. Si. Tardo más. Si tardo menos. No sé. Esto va como va. A veces en media hora. Pa 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 pa. Te sale todo súper bien. Y otras veces tienes como que repetir. Tomas. Porque dices. Se me ha olvidado una frase. Venga. Repetirlo todo. Lo que habías dicho durante dos minutos. Y a veces. Pues. Se alarga. Se alarga. Ya está. No sé. Ahora os grabaré algo más. Creo que son las. Hemos empezado a las seis. Creo que son las siete menos cinco. O algo así. No está nada mal. Eh. No está nada mal. Así que nada. Voy a grabar. Bueno. Y ahora. Todos los potingues. Llevo un par de semanitas. De potingues para arriba. La potingues para abajo. De verdad. Madre mía. Tenía el baño fatal. Me ponía muy nerviosa el baño. Ahora voy a llevar todo esto. A su sitio. El micro. Y todo chiringuito. Ya está. Ya he acabado de grabar. Estoy estirando las piernas. Madre mía. Sí. Hoy ha sido de esos días que. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando me quito los aparatos. Hablo peor. Que con los aparatos. Esto está siendo un show. Cuando me quito los aparatos. Eh. La lengua. Como que me toca con el. Bueno. Total. Que a veces. Pues oye. Me. Me. No sé. La R no la pronuncio bien. Me pasan cosas. Total. Que he tenido que repetir frases. Y eso. Y entonces. Hostia. Tengo las. Tengo las. Las piernas. Como engarrotadas. Las tengo engarrotadas. Eh. Y estaba aquí. Estirando un poco. Eh. Pues nada. Ya está. Ya está. Ya me habéis visto con el pijamita. ¿No? Súper cómoda. Súper cómoda. Y ya está. Chicas. Yo creo que voy a dejar aquí el vídeo. Ya está. Simplemente. Oye. Pues quería. Pues eso. ¿No? Enseñaros un poquillo. Pues desde el principio hasta el final. El cómo me siento. Y todas esas cosas. Porque la verdad. Es que he empezado. Un poco. Digo. Madre mía. Vaya palo. Tener que grabar a las seis de la tarde. Pero mira. Pues oye. Me pongo a grabaros. Y al final me animo. Y ahora quitarme lo todo. Ahora desmaquillarme. ¿Sabéis lo que hago? A veces me lo dejo una horita más. Digo. Mira. Voy a disfrutarlo. Una horita. Claro. Es que da una pena. Pues nada. Me cae afuera. Ya está. Ya está. Chicas. Es un vídeo cortito. Un poco más. Un beso. Nos vemos. El sábado. Hasta luego.